Esta semana, ensayo sobre la ceguera, del portugués José Saramago, es una recomendación para leer. La historia se centra en la esposa de un oftalmólogo que atestigua cómo un país sucumbe a una epidemia de ceguera blanca, la cual amenaza con extenderse al mundo. La esposa del oftalmólogo debe sortear obstáculos para proteger a su esposo y mantener a salvo al grupo de ciegos con los que convive, siendo ella la única persona que puede ver. José Saramago expone en esta obra la dependencia de la humanidad a los recursos tecnológicos y plantea una hipótesis de lo que podría pasar si las personas perdieran uno de los sentidos, enfrentándolos a un mundo hostil. José Saramago falleció el año pasado, fue premio Nobel de Literatura en 1998 y sus textos son una crítica a las situaciones mundanas, como la política, la tecnología, las costumbres y la economía. Para am.com.mx, Omar Pereira para am.com.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx